Regresamos con la información en vivo, Emilce, contigo, el desarrollo de este tema. Sí, muchas gracias, Carlos. Y como ya contábamos, estamos ubicados en Asunción, pero nada más pasando este puente, ya es Lambaré, este puente se llama Ferreira y está en pésimo estado. Los vecinos se quejan ante tanta inseguridad también porque hay un chullal tremendo. Ahí vemos a doña Tomasa y su nieto cruzando el puente. Nos contaron que una señora, una recolectora de plásticos, falleció tras caer de este puente. Vamos a acercarnos a ella para que nos cuente mejor la situación aquí, porque son varios los problemas también. Estamos al borde del abismo, nos dicen, porque esta zanja que está ubicada al costado, está ubicado, digo bien, al costado de este predio, ya causó muchísimos, muchísimos problemas ayer para ir a doña Coate. Sí, estamos, estamos los problemas ahí. Exactamente. ¿Cuántos son los problemas? Acá hay unos hierros, hay algunas maderas que solamente sirven para poder poner los pies y luego subir, dar un pequeño salto ahí, doña Tomasa. Es sumamente peligroso, las maderas están totalmente carcumidas, ya están en pésimo estado, es por eso que los vecinos piden una urgente solución. Yo me llego de doña Tomasa, hay vecinos que cruzan diariamente para ir a trabajar, allá hay albañiles también que están trabajando y sirve de una manera para poder ir a otros lugares porque es una calle que no tiene salida. Estamos hablando de la calle Porvenir, casi Perón, a una cuadra nada más estamos de la avenida Perón y es muy transitada esta zona. Hay también muchísimos hoyos, ya le yo me llamo de tomasa para ir a la calle Porvenir, mamá, en la previa y vaya ¿qué? La amare, mamá, en la peanza, ¿no recueve la dueña? No, no recueve la dueña, ya no recueve la doña, pero se va a acostar a la ña, nada más, sin fin. En un pedrado que terminó ahí, entonces, pepe la ña, nada más, ya tú. ¿Qué fue la cuña que era ahí? La cuña que era ahí pepe, fue a veces pude te pude. no más no y pero ha sido más no pero más no me está muy peligroso y te dice ese nieto que no se lleve yo ya está porque es peligroso a mí la peter o gato doña tomás a eso con mi oreo en la de roga porque Exactamente. Ya fue más... 30. Sí, 21 nietos. Panchero no lo... Panchero. Más la pancho, lo llamamos rotón. Aquí vemos compañeros de la audiencia que está la casa prácticamente al borde del abismo. Ellos esperan que se construya un muro de contención como está del otro lado con imágenes de Anastasio Figueredo. Ellos aguardan la solución porque dicen que se tiran la pelota entre ambas municipalidades. No saben bien si aquel pertenece a Asunción o Lambaré. La primera vez que reclamaron les dijeron es de Lambaré y la segunda vez les dijeron que es de Asunción. Así que esperan una solución antes de que ocurra una desgracia. Están ellos en este pequeño espacio. Aquí ya estamos mostrándoles lo que es una puerta nada más ya linda con el vacío. Ellos colocan bolsas de arena para poder por lo menos aminorar el peso del agua cuando viene allá. Esa. 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 Bueno. Bueno. Gracias, doña Tomasa. Y como ya mencionábamos, tres cosas lo que esperan los vecinos. Es la solución del puente que les va a beneficiar a todos los pobladores de esta zona. Y también la reparación de este muro de contención. En realidad no reparación sino colocación del muro como ya vemos del otro lado. De esa manera ellos quieren para poder solucionar el problema y que no suceda una tragedia. Bueno, gracias. Realmente vos sabés que ese sitio se convierte en un caudaloso río cuando llueve torrencialmente. Sí. Gracias. Gracias por este reporte. Bueno.